Tenemos también otra entrevista, ya que estamos en Baracaldo. Les hemos venido diciendo que nuestra intención es siempre acercarnos a cómo están llevando el confinamiento, el estado de alarma, la pandemia, la alerta sanitaria, como quieran llamarlo, en los diferentes gremios. Algunos siguen trabajando, otros no, otros están trabajando más que nunca, otros pues mantienen una parte de su actividad y queremos acercarnos a ellos. Vamos a estar ahora con un gremio que es el tema del alquiler de coches y con una empresa de Baracaldo. Siempre tratamos sobre todo de acercarnos a empresas de nuestro entorno. Otro día, por ejemplo, estuvimos con el Pollito, que ponía en marcha el Telepollito, empresa baracaldesa. Ayer nos vamos a Just Drive. Para eso está con nosotros, vía Skype, José Antonio, José Antonio Arracha Aldeón. Arracha Aldeón, ¿qué tal? Vosotros sois una empresa de alquiler de vehículos, a particulares, a empresas, a organizaciones. El tema de la pandemia, ¿cómo se está afectando a Just Drive? Bueno, nosotros hay que tener en cuenta que tenemos dos áreas del negocio, el alquiler a largo plazo y luego el Just Drive, el pago por uso, el corto plazo para un fin de semana, vacaciones, etc. Entonces aquí la actividad se ha visto reducida a un 50%, porque la gente está en su casa, las empresas no trabajan. Pero en la otra parte, a largo plazo, nosotros contamos con una flota de 1.200 vehículos y están alquilados, pues, de apuntamientos, policías vocales, o saquidecha, servicios de salud como el riojano, servicios de salud zastuliano. Entonces, esos coches siguen rodando, los seguimos manteniendo y atendiendo. A grandes entidades, por tanto, sí que seguís manteniendo. Luego hay también algún coche, tengo entendido, algún vehículo que habéis cedido también, no sé si algún servicio de urgencia, de emergencia. Sí, nosotros, desde Just Drive, al tener el 50% de la flota, digamos, sin poder alquilar, pues, nos solicitó Curruja en Álava y luego algún hospital de Saquidecha, para los equipos que van a hacer análisis del coronavirus, y les hemos cedido vehículos para que puedan trabajar. O sea, que personas que en este momento se están desplazando para hacer los test, igual a residencias, están utilizando vehículos de Just Drive. Sí, sí, sí. Hay también cosas nuevas que toda esta situación extraña en la que estamos viviendo, estáis viviendo también en esta, como cualquier empresa, ¿no?, pero en vuestro caso, el tema de las desinfecciones, ¿esto cómo va? Claro, ese es un tema que nos preocupaba muchísimo desde el inicio del confinamiento y hemos estado trabajando. Entonces, cualquier vehículo nuestro, cuando un cliente nos lo devuelve porque deja de usarlo, o lo coge porque lo alquila, hemos establecido un protocolo de desinfección, tenemos unos productos especiales que no estropean ni las tapicerías, ni los plásticos, ni los componentes eléctricos de los coches, pero el vehículo se entrega totalmente desinfectado. ¿Qué un cliente tiene que hacer un mantenimiento? Cuando recogemos el vehículo, a partir de las medidas de seguridad obvias del personal nuestro, van con mascarilla, con guantes, mamparas, se desinfecta el vehículo, se pasa al taller, se vuelve a desinfectar y se entrega al cliente. ¿Os ha cambiado también la forma de trabajar? Claro, ahora vehículos... Esta pandemia, igual es que antes no lo hacíamos, deberíamos haberlo hecho, ojo, antes igual deberíamos haber hecho estas cosas y no las hacíamos, pero sí que ahora la gente, como es normal, todos estamos muy temidosos al tema de infectarnos, entonces es un tema prioritario en el mantenimiento de nuestra flora. Just Drive es una empresa que, sobre todo lo que ofrece son soluciones de movilidad, como has comentado, entidades, incluso os aquí de echa, a particulares, pues que quieren hacer un viaje X, a particulares en su día a día. El tema de cómo va a quedar en nuestra economía, en un futuro, después de esto, también, en eso también tenéis mucho que decir desde Just Drive, ¿no? Porque, por ejemplo, habrá gente que no se podrá permitir meterse en un crédito de un coche y con un coche que vosotros podéis proporcionar de vuestra empresa, podrá cubrir las necesidades de movilidad que tenga. Claro, nosotros ya llevábamos tiempo trabajando en la nueva movilidad. Cada vez trabajamos más para particulares y autónomos, que prácticamente son particulares, aparte de empresas. Ya con la anterior crisis, la del 2008, comenzó a cambiar el hábito del usuario. La gente empezó a plantearse que igual gastar su dinero o pedir un crédito al banco para tener un coche no era una buena idea, que había otras prioridades. Entonces, ya llevamos tiempo trabajando en el nuevo uso de los... O sea, la gente ya no se fija tanto en tener un coche como en tener una solución de movilidad. Entonces, el coche ya no es un elemento de estatus. Hace años, lo primero que hacía uno al acabar de estudiar era comprarse un coche para decir, oye, mira, tengo un coche grande, un coche chulo, gano dinero. Pero ahora ya, y sobre todo la gente joven, ya el coche no es un símbolo de estatus. Cualquiera puede tener un Mercedes, un Audi. Entonces, la gente prefiere gastar su dinero en otras cosas. Entonces, cada vez más veníamos viendo y hay un montón de estudios ahora del cambio de hábito consumidor. Y en el tema del vehículo lo que la gente quiere es moverse. Una solución de movilidad que podrá ser utilizar un coche para irse un fin de semana de escapada rural o irse de vacaciones, pero igual en su día a día no, no hace falta tener un coche muerto de asco, aburrido, guardando el garaje, pagando seguros, impuestos, etc. Eso te iba a decir. No lo usan. Entonces, la gente está optando cada vez más por temas como nuestro. El pago por suscripción, el pago por alquiler y el pago por uso puntual. Y durante esta crisis estamos trabajando más, estamos trabajando en una nueva plataforma con el foco puesto en Euskadi para que la gente pueda utilizar un coche sin tener que contarse. Y que hoy vas a hacer la compra a Leroski, pues igual vas tú sola y te haces falta un coche pequeño. Que vas con tus hijos y tu marido a comer a Bermeo. Oye, coges otro coche. Que te vas de vacaciones a Marbella, a tus tecosos de coche. Que te vas a esquiar, coges un coche con un SUV, con cadenas. Entonces, estas soluciones nuevas lo que permiten es que nos salga más barato el tener un coche. Lógicamente es más barato. Hay infinidad de estudios como este. Y tener siempre un chato a tu necesidad en cada uno. Sí, es el pago por el uso. Es el pago por el uso. Es que si nos fijamos ya estamos pagando infinidad de cosas por uso. Es decir, el pago por uso ha llegado y no nos damos cuenta. ¿Qué pagamos por uso? Pues pagamos por uso la luz. En función del consumo. Pagamos por uso las plataformas de vídeo. Netflix, HBO, etc. Pagamos por uso la música. Suscribimos. Ya estamos. Por ejemplo, me hace mucha gracia. Mis hijas no tienen lavadoras en casa. Van a un centro de lavado y pagan por el uso de la lavadora. Y no tienen su nivel invertido en lavadoras, en electrodomésticos. Entonces, la sociedad ha cambiado. Y hemos cambiado además sin darnos cuenta. Y la automoción tenía que llegar ya. Sí. Y vamos a vivir todavía cosas, que no es momento de hablar, pero cosas todavía más impresionantes con respecto a la movilidad. Sí, es cierto. Porque la verdad es que en el tema de coches tenemos el coche la mayor parte del tiempo aparcado en el garaje. Pagando garaje, pagando impuestos, pagando impuesto de circulación, pagando el seguro, peleando siempre por el seguro, a ver quién lo consigue más barato. Esto genera un estrés. Y claro, si luego va a resultar que lo utilizas una vez a la semana para ir a hacer las compras a no sé dónde o luego para ir a tal. Y esto se puede hacer con Just Drive. O sea, yo quiero ir un sábado a hacer la compra y justo cojo el coche, pago por ese uso concreto. Sí, nos ha destrozado un poco esta maldita pandemia porque queremos empezar ya con la experiencia piloto, por ejemplo, en Baracaldo, de coches eléctricos. Que un coche eléctrico es un coche, pues todo esto que tú dices, oye, que quiero un coche para ir a hacer la compra. Pum, voy y lo cojo. Voy a hacer la compra, entiendo que no es un coche eléctrico, vas a poder aparcar donde quieras. No tienes el tema de que si la otan o se queta. Y lo devuelves y se acabó. Que luego te vas a comer a Laredo el domingo con tu familia. Oye, pues igual te coges un eléctrico o un coche de combustión. Pero pagas estrictamente por el tiempo que lo usas. Sí, sí, sí. Pues a ver si salimos pronto de esto y podemos ya ponerlo en marcha en condiciones, con todas las pruebas habidas y por haber. Y siempre dicen, sobre todo, que las crisis son una oportunidad para hacer las cosas mejor, para revolucionar. Y también en el aspecto del coche yo creo que puede ser, no sé, Arantxa, de si opines lo mismo que yo, puede ser una oportunidad. Claro, tampoco sabemos cuándo vamos a salir de esta, pero es verdad lo que decía José Antonio, ¿no? Pues igual, yo qué sé, salimos de esta y te dicen, venga, pues en un mes o lo que sea, puedes, aunque sea, moverte un poquito de aquí. No te digo hacer grandes viajes, pues una buena oportunidad también, ¿no? Pues coger un coche aquí de Just Drive. Oye, pues para tres días, para cuatro, yo qué sé, unas saliditas aquí cortas o lo que sea, yo creo que también es una buena salida, ¿no? Sí, en la foto este es muy curioso. En la foto tenemos clientes, fíjate, es que tenemos, hay una pareja, que no voy a decir nombre, pero me conocen, ya saben quiénes son a través de Radio 7. Hay una pareja, Juan Cid, muy graciosos, que yo creo que nos han alquilado cinco o seis tipos de virus distintos. Fíjate. Porque lo alquilan en función de su necesidad. Incluso, es que es además la gente joven de ese, el futuro, se ve y demuestran cómo funciona la economía corporativa. Por ejemplo, me dicen muchas gracias, se fueron a ver a Madrid, a ver un espectáculo musical y nos alquilaron un coche muy grande. Y yo digo, ya tengo mucha confianza, oye, ¿cómo coges este coche? Es que nosotros os alquilamos el coche, pero en realidad va por gratis. Digo, ¿cómo que gratis? Yo os pienso cobrar, dicen ya, pero es que vamos a comprar la car, vamos a llevar a tres personas más, que van a pagar su parte del viaje y vamos a volver con otras tres personas distintas. Como fue, el viaje, la autificación del coche le salía gratis. Gratis, dale. Está cambiando todo totalmente. José Antonio, pues es que ricasco, muchas gracias por habernos acercado a la realidad de una empresa de Baracaldo, de cómo está viviendo esto y sobre todo, cómo estáis mirando en el caso de Jazz Drive ya al futuro, que es lo que tenemos que mirar, no quedarnos en el pasado. Sí, esto ya, yo creo que a partir del 12, según datos que tenemos de mayo, ya vamos a empezar a poder movernos todos más y esperamos ser vuestros compañeros de viaje con Jazz Drive. Nunca mejor dicho, además, es que ricasco, lo mismo digo, José Antonio. Agur. Gracias.